Bueno, la canción que sigue es para Cam Cruz, espero que te guste, esto es August de Taylor Swift But I can see a slope in the memory, I can't step away into a moment in time, cause I was never mine And I can see a twist in the veggies, I can't step away like a bottle of wine, cause you were never mine How you're back beneath the sun Bueno, ya, porque es que casi no me sé de estas canciones, si las escucho pero no las canto mucho, entonces, ahí está, hicimos el intento